En primer lugar, me dirijo en términos amplios a las derechas, si me lo permiten. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la libertad? Señoría, cuando la derecha habla de libertad, siempre reivindica algún privilegio. No habla de la libertad en términos amplios. Cuando hablan de libertad de elección, hablan de salud privada, de colegio de pago o de centro de salud privado. Es decir, libertad en función del dinero que tengas. Cuando hablan ustedes de libertad de empresa, hablan también de libertad en función del dinero que tengas. Y, en general, es competencia para los más pobres. Cuando hablan ustedes de libertad individual, se olvidan del bien común y de la colaboración que es lo que mueve el mundo. Señoría, no es lo mismo la libertad que el liberalismo económico. Es curioso, señoría, que quien más dinero público ha invertido en propaganda, según términos o palabras suyas, y lo digo porque le recuerdo que dos de cada tres euros que ingresa a su organización política provienen de las arcas públicas, debe ser que a la derecha la inversión pública le gusta cuando es suya, pero no de los demás. Es llamativo que quien más dinero público, como le decía, ha invertido en la Agenda 2030 se oponga frontalmente a todos y cada uno de los objetivos de esta Agenda. Diecisiete objetivos, señoría, y ninguno les parece bien. Eso básicamente significa que están ustedes en contra de acabar con la pobreza en nuestro país. Están ustedes en contra de acabar con el hambre en España. Están ustedes en contra de proteger la sanidad y la educación pública de todos los españoles. Por supuesto, están ustedes en contra de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. También están ustedes en contra del acceso al agua potable. Mi preferida. Están ustedes en contra de una soberanía energética y, por tanto, una factura de la luz accesible para todos sus compatriotas. Están ustedes en contra de que exista en España trabajo de calidad, crecimiento económico o un sector industrial fuerte e innovador. Están ustedes en contra de que nuestros campos y paisajes estén protegidos y cuidados. Y también están ustedes en contra de que la justicia y las instituciones sean sólidas. Díganme, señorías, a favor de que están ustedes. Solamente están a favor de estar en contra. Deberían explicarle a los españoles en un verdadero, por cierto, ejercicio de patriotismo que lo que ustedes defienden es hambre y pobreza para los españoles. Lo que ustedes defienden es una sanidad y una educación al alcance solamente de quien pueda pagársela. Que están ustedes encantados con los precios abusivos de la energía porque son ustedes quienes mandan en las empresas energéticas. Ustedes de lo que están a favor es de que España decrezca económicamente, de que no exista producción nacional, sector industrial o innovación. Ustedes están a favor de que los españoles cobren mal y poco. Y también están ustedes a favor de que nuestros campos y paisajes sigan quemándose y secándose verano tras verano. La realidad, señorías, es que su agenda es la agenda muy bien dicho y muchas veces dicho anti España. Y que cada vez que tienen ustedes que votar en esta Cámara, votan ustedes contra España. Lo hicieron con la tasa Google cuando este Gobierno planteó grabar a multinacionales para proteger los servicios públicos españoles. Ustedes votaron a favor de las multinacionales y contra España. Lo hicieron con la ley Raider también cuando este Gobierno obligó a las multinacionales a que se respetasen todos los derechos de los trabajadores españoles. Ustedes votaron a favor de las multinacionales y contra España. Lo hacen cada vez que ustedes tienen que decidir, por ejemplo, sobre las VTC, defendiendo a las multinacionales frente al sector del taxi español. Ustedes votan a favor de las multinacionales y en contra de España. Lo hacen en Europa cada vez que ahora diputados suyos votan a favor de tratados de libre comercio que destruyen a los productores nacionales y a nuestra economía local o nuestra ganadería y agricultura. Ustedes, una vez más, votan contra España. A la vista de su programa y de sus votaciones en este Congreso, señoría, está claro que su patria no es España y su patriotismo no es para con la ciudadanía de este país. Ustedes no se sienten concernidos por el devenir del conjunto del pueblo español, sino por sus intereses propios. Por eso rechazan la Agenda 2030 y se refieren a partidas en concreto que creo que saben, igual que yo, que no tienen mucha importancia. Vienen señorías a España, se la defiende aquí, en la sede de la soberanía popular, votando a favor de sus intereses. Y ustedes siempre, siempre votan contra España. Y por hacerles un favor, en cuanto a sus ejes discursivos, ya que me ha hablado usted también de libertad, señorías de Vox, les digo que la soberanía, que tanto se llenan la boca y tanto hablan de ello, reside en el pueblo. A lo mejor tienen que leerse ustedes el artículo 1 de la Constitución. Soberanía son servicios públicos, soberanía es salarios decentes, es cuidar de nuestra industria, impulsar la ciencia y evitar la emergencia climática o evitar que se convierta en irreversible. Soberanía, señoría, o máximo poder de una república sirve para garantizar la independencia de una nación y el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Soberanía implica también y, por tanto, independencia, independencia del exterior y, desde luego, no votar contra España. Ustedes lo que son es ultraliberales y librecambistas, no son soberanistas y, en ningún caso, son tampoco patriotas ni defensores de la libertad. Porque cuando ustedes tienen que elegir entre España o las grandes empresas extranjeras, jamás eligen a España. Así que, le pediría, señoría, que el globalismo, del que tanto se refieren cuando hablan de la Agenda 2030, se lo miren y se lo traten ustedes. A Vox no le gusta la Agenda 2030 porque defiende el bienestar de las mayorías y, con ello, la soberanía de nuestro país.